El Trevor Me compa el Sammy Bueno, te tiras Un pedo bien cabrón El final de Trevor cuenta como un afro El pozolero El que Deshizo en ácido como a mil personas O sea, es como ¿No se llamaba así el pozolero? Sí, creo que sí, ya sé Es que más le puedo presumir a la gente Ya me llegó un paquete que estaba esperando Iba a hablar el Trevor Y lo quitó mucho a la verga Pinche mamón Era irrelevante Mamón Tiene que ser especial, hay que reconocerlo Pero les quería mostrar otra cosa Ah, perro En ese se va a matar Sucede esto Es su Es su ¿Cómo se llama la caja esa? Es su Es su Sí, Uriel Su ataúd Su ataúd Su ataúd Quítenselo Eso, Uriel Spoiler, están poniendo Ah Y pausalo en la cara con la boca abierta, güey Pausalo, pausalo Pausalo ahí con esa pinche cara con la boca abierta, please No, no, atrás Atrás, 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 atrás Ah Ah, no puedo Ahí Antes, antes Con el espacio, joder Tento, tento verga Cuando me saco la verga Cuando te sientas encima de un huevo Así Lo suban en una página de PC toda cringe Y pongan Güey, tienes menos de 30 FPS Cuando gana el América ¡Ah! 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 ¡Woo! ¡Ah! ¡Ah! Ya vámonos de aquí, soy un pinche farol Pero bueno, este fue el video de mi departamento Cuando mi papá machetea a mi mamá ¿Qué? ¿Qué?